Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Universitario ya inició con la planificación de sus trabajos de pretemporada para afrontar el 2021. Este sábado le realizaron las respectivas pruebas de descarte de COVID-19 a su plantel. Posteriormente se llevaron a cabo los exámenes médicos, incluyendo a sus incorporaciones Jorge Murrugarra y Alex Valera. De ser correcto para la U todo lo agendado, el elenco crema estaría iniciando oficialmente la pretemporada entre el 14 y 15 de enero en Campomar. Este domingo arribó a nuestro país Federico Alonso. Un nuevo año con la misma ilusión de siempre y con las ganas de salir adelante. Hará cuarentena y posteriormente se unirá a los trabajos con el resto del plantel. Esta semana, Alianza Lima se juega el segundo tiempo del partido por quedarse en la máxima división del fútbol profesional peruano. Los íntimos recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo para lograr una medida cautelar que le permita su retorno a la Liga 1, un derecho que perdió el año pasado al caer 2 a 0 frente a Sport Cuancayo. Es preciso agregar que la solicitud de medida cautelar puede ser otorgado o rechazado por el TAS y esa resolución es inapelable. De concederla se analiza el peligro de su demora, la probabilidad de éxito y si hay equilibrio de intereses en la controversia. Vale agregar que la resolución es de carácter definitivo, inapelable para las partes y de cumplimiento obligatorio. La Major League Soccer sigue de vacaciones, pero los futbolistas peruanos que militan en dicho campeonato no quieren perder el tiempo para seguir en óptimas condiciones, entrenando en las instalaciones de la Videna para seguir preparándose al inicio de la pretemporada en sus respectivos clubes como Edison Flores, Pedro Galese, Andy Polo, Alexander Callems, Jordi Reina y Marcos López. Y en nuestra vueltita por el mundo, pese a la derrota en el debut frente a Santos Laguna, el técnico de Cruz Azul Juan Reynoso quedó conforme con la respuesta de sus jugadores, sobre todo con la primera mitad, tomando en cuenta el poco tiempo que tuvo para preparar el equipo para este cotejo. Nos damos con buenas sensaciones en cuanto a la respuesta de los muchachos, sabíamos que nos iba a costar en algún momento del juego, sobre todo el tercio final o el cuarto final porque ellos nos llevan casi más de dos semanas de trabajo, ellos tuvieron más descanso, pero bueno, estamos en Cruz Azul y eso suena en nuestro texto, pero este, ingresa en el análisis. El estratega peruano indicó además que en el elenco cementero, las caídas no son fáciles de asimilar. Aquí en Cruz Azul no, nunca es fácil digerir una derrota. Sí, puedan haber pretextos o argumentos en donde nosotros podamos maquillar. Lo que pasó hoy nos molesta y nos duele la derrota, pero nos vamos con buenas sensaciones en cuanto a la respuesta de los muchachos. Reynoso se refirió además al cambio del también jugador de la selección peruana, Yoshi Mario Tún. Mira, lo de Yoshi puntualmente es porque ya lo veíamos con poca respuesta en el ida y vuelta, es más, terminado el partido le digo cómo se había sentido y me dijo, terminé fusilado. Y varios de nosotros también, porque al final teníamos pases que parecían sencillos, por una cuestión de cansancio no lograron ser eficientes. Finalmente, el cabezón indicó que están a la espera de un par de refuerzos más, los cuales deberán llegar sobre la marcha conforme el torneo avance. Sí necesitamos apuntalar lo de atrás, con la salida de Caralho, un 9 y alguna posición más, pero bueno, hoy no tenemos la posibilidad de amistosos, lo tenemos que resolver ya con el correr de los partidos y bueno, nos quedó claro que hay que apuntalar esas zonas. ¡Gracias!